A mí me da mucho gusto recibir la conversación, la llamada de teléfono de Eduardo Flores Moreno. Él es presidente del módulo de riego 4P8 del Valle del Yaqui. Eduardo, buenos días. Gusto en saludarlo. Buenos días, Jesús. A ti y a todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar. Lo dije bien, ¿verdad? Es módulo de riego 4P8. Así es. A ver, antes de entrar en materia, platíquenos por qué 4P8. ¿Cómo está la categorización de los módulos o de los distritos de riego en el Valle del Yaqui? Mira, son 42 módulos en el distrito de riego y cada uno tiene una nomenclatura. Como nosotros recibimos el agua del canal principal 4P, entonces hay 4P8, 4P6, 4P12. Los otros ya van por número o por letra, pero así es la nomenclatura, ¿no? Aparte soy consejero del distrito de riego. Aparte, consejero del distrito de riego. Bueno, hablábamos de que el reporte del monitor de la sequía en México, Eduardo, habla de que hay 16 municipios de Sonora que se encuentran en escala de sequía excepcional y 29 en extrema, 22 en severa, 3 en moderada. Los otros dos están anormalmente secos. ¿Cómo están viendo el panorama, Eduardo Flores Moreno, presidente del módulo de riego 4P8 del Valle del Yaqui? ¿Cómo están viendo el panorama ustedes de la falta de lluvias en el estado? Jesús, el panorama está muy complicado y no nomás es México y es Sonora. Así es. Estados Unidos, en Colorado, la presa Hoover tiene muy baja, muy baja almacenamiento y es un problema del cambio climático, ¿no? Y no lo hemos querido entender, no lo queremos ver. No se están haciendo los ajustes necesarios para contrarrestar esto de la temperatura. Pero nomás para que te des una idea, ayer teníamos 763.9 millones metros, menos que el año pasado. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que estás hablando que con esa cantidad de agua le dábamos de tomar a Cajeme 7.6 años. Repítame, por favor, el dato, Eduardo. 763.9 millones. ¿Dónde? Menos en el sistema de presas. En el sistema de presas. Sí. Acuérdate que el sistema de presas del río Yaqui tiene una capacidad con agujas de 7.000 millones de metros cúbicos. Estamos hablando que está al 10% su capacidad. Ahorita al 24%. Al 24%. Así es. Muy bien. A ver. Sí, adelante, adelante. Sí, entonces, si nos vamos a los 63 años que tenemos estadísticas de eso, tenemos una media, ¿no? Entonces, la media son de 3.041 millones de metros cúbicos. Si nosotros con la capacidad de que nos ha caído el escurrimiento de las lluvias hoy y lográramos algo excepcional que son las medias, podríamos aspirar a traer 2.144 millones de metros cúbicos, que sería el 28%. Eso es lo que podríamos aspirar. Pero si tú ves la media que nos faltaba con lo que tenemos ahorita, estaríamos alrededor de 1.600 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de 13 años del consumo de cajones de agua, ¿no? A ver, para tratar de entender mejor la problemática que también usted está radiografiando, ¿cuántas hectáreas del distrito de riego donde está el módulo 4P8 que usted representa, ¿cuántas se siembran y cuántas podrían dejar de sembrarse en este tiempo, en esta coyuntura de sequía? ¿Cuántas habitualmente tiene que están habilitadas para siembra, pues, y cuántas podrían verse perjudicadas? Mira, esto, el tratar de estimar es complicado. ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene palabra y ojalá y cerremos arriba de la media y nos dé la oportunidad de sembrar todo el área del Valle del Yaqui, que son 230 mil hectáreas. ¿Te digo por qué, Jesús? Porque la gente necesita el agua para tomar, pero sin alimentos, sin alimentos también es esencial, ¿no?, que se produzcan los alimentos necesarios, ¿no? Entonces, creo que no hemos hecho lo conducente, no hemos hecho lo necesario. Los gobiernos no le quieren invertir a las obras que están abajo del pavimento, ¿sí? Tanto Obregón como Cajémena o a todas las ciudades de Sonora y del país. Tienen un sistema de distribución obsoleto, donde se juzga casi el 60% del agua que les llega. ¿Te imaginas? De casi 100 litros que le llegan a un sillo, a lo mejor Obregón, más o menos algunos, ¿no? Pierden 60 litros, 50 litros. Eso no lo podemos permitir, pero también los gobiernos no les quieren invertir. ¿Por qué? Porque no se ve. Y quieren obras que los ciudadanos los vean para que puedan calificar una buena gestión. Y creo que eso no sería lo importante. Los servicios de distribución de agua, los UMAFAC en todo Sonora, debía ser prioridad la línea de distribución para evitar tanto desperdicio. Por más agua que le llevemos, por más lluvia que nos caiga, si no la cuidamos, vamos a estar padeciendo estas sequías recurrentes, porque vivimos desgraciadamente, o afortunadamente, en un estado semidecérdico. Eduardo Flores Moreno, presidente del módulo de riego 4P8 del Valle del Yaqui. ¿Qué impresión tiene a propósito, y ya que pone usted el tema en la mesa, de la política nacional en materia hídrica? Hay que decirle a la audiencia que en gran medida esto es competencia del gobierno federal. ¿Qué impresión tiene? El presidente habla muy poco de este tema. Él tiene su foco más puesto en las obras del sureste mexicano de preferencia. ¿Qué impresión tienen ustedes de los productores del Valle del Yaqui? Hay un desconocimiento total, una falta de preparación de la gente que llegó en este gobierno, y no te lo digo aquí, se lo te he dicho allá en México, en Juntas en la Conagua. Nos dijo gente que no tiene el perfil. Acabamos de ver el cambio que hubo aquí en Sonora, donde una persona estaba, que no sabía cómo se daba el ciclo del agua. Llegó otra persona que sí conoce el agua. Espero que estos cambios vayan a nivel nacional, porque no pueden tomar decisiones políticas la gente que tiene que ser técnica. O sea, no puedes confundir una persona técnica que está formada en la Conagua. Es bien común eso, ¿no? Es muy común en los gobiernos, en todos y de todos los colores. Así es, desgraciadamente. Pero ahí estamos la sociedad. ¿Quién paga todos los pasos? Exactamente. ¿Quién sufre la fe? La sociedad. Pues nosotros debíamos decidir que hubieran los perfiles necesarios de gente preparada para afrontar los retos que hay para distribuir el agua, para captar el agua, para tomar decisiones en tiempo. Nomás te doy un ejemplo. Tabasco se inundó por una mala decisión de una persona de no querer soltar agua a tiempo. Ya lo hemos visto en muchos gobiernos. Entonces, cuando ponemos a los políticos a hacer la función de los técnicos, desgraciadamente es lo que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque privilegian siempre el que da bien con las masas que el hacer técnicamente lo que se requiere. Ahora, a esto, Eduardo, habría que sumar que en los tres años anteriores, 19, 20 y 21, Conagua vio reducido también sustancialmente su presupuesto, ¿no? Su presupuesto y se está jubilando la gente que sabía, Jesús. Que sabe, que tiene toda la sapiencia y que también ve que se está privilegiando a los políticos en lugar de a los técnicos para que vayan teniendo su puesto que creo que se han ganado merecidamente porque son gente que le ha apostado a la Conagua toda la vida y lo ha ejercido su profesión toda la vida. Y qué tristeza que no se le reconozca con los puestos de mayor jerarquía porque al final son la gente que sabe. Entonces, no podemos estar en manos inexpertas donde un presidente se le ocurra que cierre el agua y cierre el agua o que dé agua o que no hay. O sea, el agua no se hace por decreto ni se crea por un caumazo. O sea, tienen que ver las estadísticas, tienen que ver todas las cuestiones de los escurrimientos para poder decir o decidir la cuestión del agua. Eduardo Flores Moreno, presidente del módulo de riego 4P8 del Valle del Yaqui. El gobernador ya habló de un convenio con Conagua y de un plan hídrico para los próximos 30 años en Sonora. ¿Conocen ustedes los detalles de este plan? ¿Han platicado con el gobernador Durazo sobre la situación que están padeciendo los valles del Yaqui Mayo? Mira, el gobernador, en comunicación con el distrito de riego, sí comentó de este plan hidráulico a 30 años. Ojalá, ojalá que el gobernador sí traiga un plan, ojalá y lo presente y ojalá y sea lo que necesitamos para Sonora. Porque acuérdate del gobierno anterior que pasó en dimes y deetes y no hizo nada, una desaladora que no le alcanza ni San Palme que siempre engañaron a todo mundo, entonces que iba a ser la solución de Palme, Guaymas y San Carlos. Y al final tiramos recursos y no hacemos las obras que necesita Sonora para acabar con este problema del agua. Tarde o temprano, Jesús, en lo por seguro que vamos a llegar a la desalación en cuanto a para las ciudades costeras como Cajeme, como Guaymas, como Hermosillo. Y te hago una pregunta, salvo la presa Pilar es que es un capricho, nosotros un sistema de presa, una presa de alta envergadura, pues desde los 50 no se construye. Así es. Y sin embargo, si no lo ha hecho de los 50 para acá, 7, 8, hasta 11 presas. ¿Qué nos falta a los honorenses? Creo que nos falta unirnos, creo que nos falta, no importa el color del gobierno que llegue, pero que llegue a resolver el problema, y ojalá el gobernador lo resuelva a largo tiempo, porque se necesitan tomar medidas dolorosas si tú quieres, pero ya tenemos que empezar a pensar que si no lo resolvemos el año que entra, el otro año, pero ya tenemos un plan en cuál fijarnos para lograr que Sonora deje de detenerse. Pero entonces, ¿se han reunido ustedes, Eduardo, con el gobernador? ¿Sí han estado platicando sobre esta problemática? Mira, el Consejo del Distrito de Riego, nuestro presidente Luis Cruz, ha tenido buena comunicación con el gobierno del estado, y en cuanto a estar informado del proyecto hídrico del gobernador, y está por presentarlo, ¿no? Entonces, esperemos que cuando lo presente sea, lo preocupamos, y no sea como otros gobiernos que nomás quieren pasar su sexenio y ya dejarle la pelota al que sigue, ¿no? Porque ya es un tema que hay que entrarle, Hermosillo necesita agua, Cajeme necesita agua, el Valle, el Yaqui necesita agua para seguir produciendo alimentos, o sea, no podemos dejar de producir alimentos, porque entonces, la sed se va a juntar con la bruna, y ya viste nomás lo que pasó con la guerra en Ucrania. Así es. Cómo subieron los alimentos, imagínate que por sequía en California, en Colorado, en Arizona, en Sonora, dejáramos de sembrar el trigo, pues esto se va a volver una bruna complicada. Entonces, no tienen un estimado, Eduardo Flores, no tienen un estimado de cuánto se dejaría de sembrar en el Valle del Yaqui, un cálculo que hayan hecho ustedes, los productores, de permanecer la sequía como ha venido pintando en los últimos meses. Mira, ojalá y no llegamos a esto, Jesús, pero de las 230 mil hectáreas, si esto no cambia, podríamos estar dejando de sembrar el 50%, el 40%, el 30%, pero ahorita, con esto, yo creo que estamos en capacidad de no sembrar el 50%, el 70%. Entonces, pero, pero, tengo fe, tenemos fe, creemos que, que se está componiendo, hay lluvias, ayer hubo lluvia, en toda la cuenca, hoy marca lluvias en toda la cuenca, mañana marca lluvias en toda la cuenca, ojalá y cerremos este mes y rebatemos la media, la media son 470 millones de metros cúbicos, y ahorita traemos 318 hasta el día de ayer. Es mes con mes, es como el enfermo, tiene que ser día por día, día por día, ojalá y completemos la media porque estaríamos sumando algo más para el adormeciamiento. Eduardo, algo más que quiera puntualizar para cerrar que no le haya preguntado. Pues mira, nomás Jesús, agradecerte la oportunidad de hablar con tu auditorio y decir que, hay una falta de cultura, el agua, los ciudadanos no ahorramos el agua, lavamos las banquetas con la manguera, lavamos los coches, la tiramos, ¿por qué? Porque la tenemos a la mano de abrir una llave, creo que la cultura debe cambiar, eso se debían de preocupar los gobiernos municipales y estatales, en hacer aquí a campaña exitosa, no sé si le recuerdas, ciérrale, Amanda, sí, por supuesto, sí, aunque ya estamos proyectando la edad, pero sí la recordamos. Así es, claro, y al final, acuérdate que los niños lo traían en el tema y se volvían hasta inspectores del agua, cuidándose así que no tirara el agua, creo que tenemos que recuperar esos valores y queremos recuperar la sociedad sonoresta. Completamente de acuerdo con usted, Dio en el clavo, el asunto está en generar conciencia sobre el cuidado del agua, obviamente establecer y reforzar la micromedición porque ahí hay otro problema, lo que no se mide, te ponen una cuota fija, entonces no te cuesta y es literalmente, perdón por la expresión, pero es un reguero de agua. Así es, y otra cosa, los gobiernos municipales deben de dejar de tomar los organismos operadores de agua de su municipio como la caja chica política de los españoles. Eso hay que decirlo y hay que reclamarlo porque no se vale que estén tan tirados los organismos de distribución de agua por cuestiones políticas. Muy bien, Eduardo Flores Moreno, presidente del módulo de Riego 4P8 del Valle del Yaqui, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta conversación para platicar con la audiencia de Reporte 100. Los micrófonos están abiertos porque el tema de la sequía, lamentablemente, es un tema que da para mucha conversación. Muchas gracias a ti, Jesús, y a la orden siempre. Gracias, saludos hasta Ciudad Obregón. Buenos días. Reporte 100 Cámara de Bala Cámara de Bala Cámara de Bala